Opositor del gobierno del presidente Nayib Bukele va con todo en su contra. Álvaro Méndez, conocido opositor del mandatario salvadoreño explota contra el presidente Bukele y suelta comentarios en su contra. Bienvenidos a Alfa Producciones, si te gustaría saber más de esta información te invito a que te quedes viendo, pero antes dale me gusta y suscríbete, activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. El opositor Álvaro Méndez, conocido por criticar al presidente salvadoreño Nayib Bukele, va con todo una vez más en su contra y dice miles de barbaridades. Durante su programa explota y dice algunos comentarios fuera de lugar, lo que hizo que este fragmento del video se viralizara en las redes sociales. Aquí te dejamos el video para que lo puedas ver. Cualquier persona que ponga de presidente es mejor que esta basura que tenemos de presidente. Esa es la realidad. Tipo de astuto, dale paz a la pobre gente. La gente que se deja. Pero cuando sale un Álvaro Méndez, cuando sale otra persona, ah, este es un loco, este es un loco. Pero para qué están haciendo la cárcel. Para meter a la gente humilde a la cárcel. Es que esto no se dan cuenta. Usted no se da cuenta. Esa invitación que le hace para compartir experiencias es una invitación que el Pelele nunca la va a aceptar porque no se va a rebajar a que lo ahueven en público, ¿entiendes? Es que este no habla con nadie. Pero es que abre demasiado el hocico. Exacto. Entonces esta gente son pensantes. Él está quemado. Se pone a ofender a Costa Rica. Se pone a ofender a otros países. Si él no ha hecho nada, hombre. Cualquier persona que ponga de presidente es mejor que esta basura que tenemos de presidente. Esa es la realidad. Hay que decirlo, hombre. Esto es lo peor que ha parido El Salvador. Lo peor, pues. Si este huevón nunca trabajó o alguien que me muestre, que conozca a Nayib Mokele, que haya trabajado en su vida muéstrame, pues. Muéstrame una prueba que Nayib Mokele ha trabajado. Ese es un mantenido. ¿Y por qué es un mantenido? ¿Y usted ha visto que un mantenido saca un hogar adelante? Dígame, pues. Nunca. Nunca. Y eso es lo que tenemos en El Salvador. El tipo es astuto y darle paz a la pobre gente. La gente que se deja. Pero cuando sale un Álvaro Méndez, cuando sale otra persona ¡Ah, este es un loco! Este es un loco. En otros temas, El Salvador, traten de ser siempre grandes y destacarse, dijo Luis Mejía, presidente de Centro Caribe Sport. El presidente del Centro Caribe Sport contó que los Juegos Centroamericanos y del Caribe se han revalorizado y se miden la compra de derechos de transmisión que creció exponencialmente con respecto a la edición anterior. Este miércoles, en entrevista televisiva de Diálogo, Luis Mejía, el presidente de Centro Caribe Sport, la organización deportiva más antigua del mundo, calificó con un 10 la organización de El Salvador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Muchos salvadoreños han visto los Juegos por las plataformas de streaming y por la televisión. Yo debo decirles que son muchos los países que nos compraron los derechos, porque los juegos se han revalorizado. En los Juegos de Barranquilla 2018, no hubo televisión. Se tuvo que dar gratis. Yo no era el presidente, pero mi antecesor tuvo que cederlos porque nadie compró la señal. Ahora, hay ocho países que cuentan con señal abierta de los Juegos, reveló Mejía. El presidente del Centro Caribe Sport continúa con elogios para El Salvador como país sede de los Juegos y reiteró que el país salvó la competencia luego de la pandemia, ya que cientos de atletas habrían perdido su oportunidad de competir. Mejía reveló que Puerto Rico también compitió para ser la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sin embargo, El Salvador fue escogido, ya que cuenta con todos los requisitos necesarios para ser sede. El presidente Nayib Bukele me dijo que esta era una oportunidad para dar a conocer a El Salvador de hoy. El Salvador no ha salvado los Juegos, expresó el presidente de Centro Caribe Sport. En El Salvador decidieron hacer la infraestructura deportiva con lo mejor y eso tiene un mensaje. Traten de ser siempre grandes y destacarse, dijo Mejía. El presidente contó que visitó el nuevo estadio de fútbol playa, el Complejo Deportivo Flor Blanca, y expresó que es considerado como uno de los mejores recintos deportivos de este deporte en todo el mundo. Además, también quedó maravillado por el entusiasmo con el que apoya la afición a su selección de fútbol playa. Sentía que la arena retumbaba. Mejía explicó que El Salvador contará con una capacidad de organizador ahora que cuenta con infraestructura deportiva, que no todos la tienen. La máxima autoridad de los juegos también indicó que los juegos son para medir lo que tú vales. Los juegos fueron un riesgo y el gobierno se arriesgó. El gobierno contó con su gente y con su esfuerzo y dijo con el comité organizador, vamos adelante. Los países caribeños y centroamericanos, no nos podemos quedar sentados mirando al otro. Ahora, El Salvador, en el deporte, tiene la oportunidad de marchar adelante a conquista de escenarios mundialistas que ya lo tienen. El presidente Mejía detalló que El Salvador ha realizado una inversión a futuro para los atletas salvadoreños y que esta edición en los Juegos Centroamericanos y del Caribe marca el comienzo de una ruta que llevará al país seda que los deportistas y su material de competencia CLR. Por otra parte, el gobierno de El Salvador invertirá 75 millones de dólares para dinamizar la economía. Crédito internacional será para la expansión de inversiones, nuevos empleos y modernización aduanal. La Asamblea Legislativa aprobó ayer un crédito internacional por 75 millones de dólares, suscrito previamente por El Salvador con la Corporación Andina de Fomento, que será destinado, entre otros rubros, a la implementación de aduanas inteligentes, que comprenden el mejoramiento de la infraestructura de los puestos aduaneros y la adquisición y actualización de sistemas inteligentes, para facilitar la integración futura en el esquema de unión aduanera centroamericana. El Emprestito, destinado a financiar el Programa para la Transformación del Clima de Negocios de El Salvador, a través de la facilitación del comercio e inversiones, permitirá intervenir los puestos aduaneros terrestres de la Achadura, las Chinamas, San Cristóbal y San Bartolo. Se busca reducir el costo y el tiempo en logística y transporte, y con ello facilitar el comercio terrestre hacia Centroamérica y fuera de ésta. Además, se apostará por la simplificación y digitalización de trámites en las instituciones públicas, la reducción de la burocracia y el mejoramiento de los servicios a la población y las empresas. Por otro lado, el Gobierno invertirá parte de los recursos adquiridos con el CAF en el desarrollo de las nuevas herramientas tecnológicas y en el fortalecimiento de la Oficina de Promoción de Inversiones, por medio de la plataforma El Salvador Emplea, orientada a conectar la oferta y la demanda laboral del país. Tras la aprobación del crédito, el Gobierno dispondrá de los recursos económicos necesarios para la creación de un entorno de negocios atractivo para el sector privado, que facilite el comercio, la expansión de las inversiones y la generación de empleos en El Salvador. La Comisión de Hacienda de la Asamblea, previo a emitir el dictamen favorable, recibió al director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, quien explicó a los diputados cómo el Ejecutivo usará los recursos. Herrera dijo a los legisladores que para alcanzar un clima de negocios favorable en el país, se trabajará en la simplificación y la digitalización de trámites, la modernización de los centros de servicio aduanero y la promoción y atracción de inversiones.